¿Qué onda raza? ¿Cómo están todos? Espero que estén listos para una charla sincera y reveladora sobre un tema que nos afecta a muchos, las dietas. Bienvenidos a La Batalla Perdida, un vistazo al fracaso de las dietas. Hoy vamos a desentrañar por qué tantas dietas terminan en fracaso y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para lograr un bienestar duradero. ¿Les suena conocido esto? Empiezan una dieta con toda la actitud, motivados y con la esperanza a tope. Se sienten invencibles, listos para conquistar cualquier obstáculo que se les presente. Bajan unos kilitos al principio, pero luego ¡pum! La fuerza de voluntad se va de vacaciones. Es como si de repente, todo ese esfuerzo y dedicación se desvaneciera en el aire. Esa comida que se habían prohibido ahora los llama con más ganas. Los antojos se vuelven más fuertes y difíciles de ignorar, y antes de que se den cuenta, están cediendo a esas tentaciones. Y al final, terminan abandonando la dieta, sintiéndose frustrados y derrotados. Es un ciclo que parece no tener fin, y cada intento fallido deja una marca en nuestra autoestima. No se preocupen, no están solos. Este es un problema común que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. La buena noticia es que hay formas de romper este ciclo. La neta del planeta es que la mayoría de las dietas fracasan. Y no es porque no tengamos la suficiente fuerza de voluntad o disciplina, sino porque estamos abordando el problema de manera incorrecta. Y no se trata de que les falte fuerza de voluntad, sino de que están enfocando mal la cosa. Las dietas tradicionales nos imponen reglas rígidas y nos prohíben alimentos, lo que solo aumenta nuestro deseo por ellos. Esas dietas tradicionales, con sus reglas súper estrictas y su lista de alimentos prohibidos, no más nos generan ansiedad en lugar de resultados duraderos. Nos hacen sentir que estamos en una constante batalla contra nosotros mismos. Nos meten en un círculo vicioso de restringirnos y luego darnos atracones, lo que termina dañando nuestra relación con la comida. Y al final, nuestra salud. Este ciclo de restricción y exceso es perjudicial tanto física como emocionalmente. En este viaje, vamos a explorar juntos las razones por las que las dietas fallan. Desde la psicología de la restricción, hasta la influencia de la industria alimentaria. Vamos a desglosar cómo nuestras mentes y cuerpos reaccionan a estas dietas y por qué no son sostenibles a largo plazo. Descubriremos alternativas más sanas y fáciles de mantener, basadas en comer con atención, cuidarnos a nosotros mismos y disfrutar de la comida. Hablaremos de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y de encontrar un equilibrio que funcione para cada uno de nosotros. Los invitamos a dejar atrás esa batalla perdida con las dietas y a que se suban a este viaje de reconciliación con la comida y con su cuerpo. Es hora de dejar de lado las dietas restrictivas y de adoptar un enfoque más amable y compasivo hacia nosotros mismos. Es hora de romper con el ciclo de las dietas y descubrir un enfoque más amigable y efectivo para estar realmente bien. Vamos a aprender a nutrirnos de una manera que nos haga sentir bien, tanto por dentro como por fuera. Acompáñenos en esta aventura hacia una relación más sana y feliz con la comida. Juntos, podemos cambiar nuestra perspectiva y encontrar una manera de vivir que sea sostenible y placentera. Vamos a hacerlo. La mente hambrienta. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de antojos y restricciones? No estás solo. Así es, raza. Hablemos de la psicología de la restricción. Este fenómeno afecta a millones de personas en todo el mundo y es más común de lo que piensas. Imagínense que les digo que no piensen en un elefante rosa. ¿En qué están pensando? ¡Exacto! En un elefante rosa. Este es un ejemplo clásico de cómo funciona nuestra mente. Lo mismo pasa con la comida cuando nos la prohibimos. Cuando nos decimos que no podemos comer algo, se convierte en lo único en lo que podemos pensar. Al etiquetar los alimentos como buenos o malos, estamos creando una obsesión mental. Esta categorización nos lleva a desear aún más los alimentos que consideramos malos. Cuanto más nos resistimos, más se nos antoja lo prohibido. Es un ciclo vicioso que puede ser difícil de romper. Las dietas restrictivas nos mantienen en un estado constante de privación. Este estado de privación no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Esto activa respuestas en nuestro cuerpo y en nuestras emociones que nos hacen buscar esos alimentos con más intensidad. La ansiedad y el estrés aumentan y terminamos comiendo en exceso. Es como jugar un juego que ya sabemos que vamos a perder. La frustración y el sentimiento de fracaso se vuelven constantes. La fuerza de voluntad no puede contra las señales de hambre y antojo que manda nuestro cerebro. Estas señales son naturales y están diseñadas para mantenernos vivos. Y por si fuera poco, la culpa y la vergüenza que a menudo acompañan a las dietas dañan nuestra autoestima. Nos sentimos mal por no poder seguir el plan. Y esto afecta nuestra salud mental. Cada vez que nos salimos del plan, se convierte en una prueba de que somos un fracaso. Este ciclo de culpa y vergüenza es difícil de romper y puede llevar a problemas más graves. Esta mentalidad negativa nos sabotea y nos aleja de una relación sana con la comida. En lugar de disfrutar de los alimentos, los vemos como enemigos. Es hora de cambiar esta perspectiva y adoptar una relación más equilibrada y positiva con la comida. La clave está en la moderación y en escuchar a nuestro cuerpo. No se trata de prohibir alimentos, sino de encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar de la comida sin culpa. Al aprender a escuchar nuestras señales de hambre y saciedad, podemos tomar decisiones más conscientes y saludables. Esto nos ayudará a mantener una relación positiva con la comida y a mejorar nuestra salud en general. Practicar la atención plena y el autocuidado también puede ser de gran ayuda. Al estar presentes en el momento y cuidar de nosotros mismos, podemos reducir el estrés y la ansiedad relacionados con la comida. Recuerda, la comida es una parte importante de nuestra vida y debe ser disfrutada. No permitas que la restricción y la culpa te roben el placer de comer. Adopta una mentalidad más saludable y disfruta de cada bocado. Es hora de escuchar el grito de la biología. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de cómo nuestro cuerpo responde a las dietas. Vamos a ver cómo responde nuestro cuerpo a las dietas. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, la alimentación ha sido un tema crucial para la supervivencia humana. Nuestro cuerpo es una máquina increíble, diseñada para sobrevivir. Cada célula, cada órgano, trabaja en conjunto para mantenernos vivos y funcionando de la mejor manera posible. A lo largo de la historia, ha pasado por épocas de abundancia y de escasez. En tiempos de abundancia, nuestro cuerpo almacena energía en forma de grasa para usarla en tiempos de necesidad. Y para asegurarse de que sobrevivamos, desarrolló mecanismos de adaptación a la restricción calórica. Estos mecanismos son esenciales para nuestra supervivencia, pero pueden complicar nuestros esfuerzos por perder peso. Cuando le bajamos drásticamente a las calorías que comemos, nuestro cuerpo lo interpreta como una amenaza. No sabe que estamos tratando de perder peso. Solo sabe que hay menos comida disponible. ¿Y qué hace? Se pone en modo supervivencia. Esto significa que nuestro cuerpo toma medidas para conservar energía y protegernos. Disminuye su metabolismo para ahorrar energía. Un metabolismo más lento significa que quemamos menos calorías, incluso cuando estamos en reposo. Esto significa que quemamos menos calorías cuando estamos en reposo, lo que hace que sea más difícil bajar de peso a largo plazo. Es como si nuestro cuerpo estuviera tratando de aferrarse a cada caloría que consume. Y eso no es todo. Nuestro cuerpo también ajusta otras funciones para adaptarse a la restricción calórica. La restricción calórica también aumenta la producción de grelina, que es la hormona del hambre, y disminuye la leptina, la hormona de la saciedad. Esto nos hace sentir más hambre y menos satisfechos después de comer. ¿El resultado? Sentimos más hambre, más antojos y menos satisfacción al comer. Esto puede llevarnos a comer en exceso y a elegir alimentos poco saludables. Nuestro cuerpo se vuelve súper eficiente para almacenar grasa, preparándose para la próxima época de escasez. Este almacenamiento de grasa es una respuesta natural a la restricción calórica. O sea, las dietas restrictivas nos pueden atrapar en un círculo vicioso de perder y ganar peso, conocido como el famoso efecto rebote. Este ciclo puede ser frustrante y desalentador, pero entender cómo funciona nuestro cuerpo puede ayudarnos a encontrar estrategias más efectivas para alcanzar y mantener un peso saludable.